Como todos los jugadores de Barcelona, que también se encuentran en Guayaquil, los nacionales incorporados que hoy salieron de Quito, Lara, Sura, Hidalgo, Palacios, que serán parte del Barcelona 2008. Habla el presidente del cuadro Torero con otras novedades. Vamos a coger con calma el último extranjero. Tenemos un poco más de tiempo, yo creo que ya tenemos un gran equipo. Estamos enfocados hoy ya en la noche amarilla y vamos a manejar con un poco perfil más bajo el último extranjero. ¿Le sorprendió la contratación del junio de Barranquilla de Giovanni? Mire, yo siempre dije, estas negociaciones son así. Un día se acercan, otro día se alejan. Nunca lo ofrecimos, nunca lo garantizamos. Vivimos como somos con ustedes, transparentes, abiertos, que estábamos negociando, pero decidió regresar a su país y eso es respetable. Está bien. Se conoció que, perdón por esto, pero se conoció que definitivamente el Barcelona por ahora está suspendido de poder participar en el Congreso del Fútbol Ecuatoriano el próximo viernes. ¿Cómo es el tema por aquellos de algunos rubros que deberían cancelar? Son montos muy pequeños que venimos arrastrando, que quedarán resueltos hasta el día viernes. Sí, ya acabamos. Esos rubros quedarán todos pagados a la Federación hasta el día viernes. Es decir, Barcelona tendrá participación. Eso de que tienen deuda los clubes y si no pagan, no participan en el Congreso, lo van a pagar inmediatamente. No tiene ningún inconveniente. Pasa un Barcelona que cuenta con una chequera muy buena y amplia para hacer todas sus actividades y por eso ha armado esta gran nómina de jugadores para el año 2008. Así que eso del Congreso y todo, de que no pagan, nadie quiere quedarse sin representación.